Olis me recuerdan, pues que creen, el niño Free Fire, lo volvió a hacer, abro hilo de niño, Free Fire me intenta robar, a mi novia. Todo comenzó cuando, invité a mi novia a mi casa, para poder vernos, oye cariño puedes, venir a mi casa. Claro papi chulo, a que horas quieres, que vaya. Puedes a las 12. Claro que si. Todo iba bien hasta el momento, en el que vi hacia mi ventana, al niño Free Fire mirándome. Oye tu que haces ahí. Nada solo estoy, intentando conectarme, a tu internet. Que pero que dices, chaval ya cambié mi contraseña, hace tiempo. Pero porque hiciste eso, ya no podré ver a Donato, ni jugar Free Fire. Porque me venías a robar, todo mi internet. Oye si no me pasas, tu contraseña le diré a tu novia, que le eres infiel con mi hermana. Pero que dices niño no molestes, o le diré a tu mamá, que me andas molestando. Bueno ahora tengo que ir, a comprar flores, y chocolate para mi novia. Creo que me iré antes, para pasar a comprarle algo, a mi osito después, de todo será la primera vez, que nos veamos. 20 minutos después. Doña Lupe buenas tardes. Hola hijo como estas, que vas a querer llevar. Doña Lupe quisiera, comprar esas rosas que tiene ahí. Creo que esta es la dirección, que el me dijo. Hola, como estas, cariño. Que pero quien eres, tu acaso eres Jorge. Si si soy yo, oye me esperas, un momento. Oye Robertito, adivina quien, tiene novia. Bueno gracias, doña Lupe nos vemos. Ahora si ando bien harto feliz, por fin podré conocer, a mi novia de Tinder. Oiga usted, quieto, arriba las manos. Pero que pasa oficial, no hice nada malo. Pero que pasa mijo, a donde con tanta prisa, hemos recibido reportes, de gente que roba flores, acaso no serás tu. Un ladrón de flores, pero que carajo, dice. Aparte señor oficial, porque esta usando, tenis blanco. Banda antes de seguir, con el video, me gustaría pedirles que me ayudarán, compartiendo o comentando el video, eso me motiva, mucho a seguir. Entonces tu eres Jorge, el de Tinder, en tu perfil te veas más, alto y guapo. Que pero que dices, que no ves, que soy guapo, todos los que jugamos, Free Fire somos guapos. ¿En serio juegas Free Fire? Yo también lo juego. En serio, deberíamos jugar, Free Fire, juguemos PvP o naquilla por prenda. Ay pero que dices. Bueno mijo, creo que ya te puedes ir. Ay de veras se pasan, los voy a demandar. Si si kill por prenda, y si ganas te doy cristales, para tu pase. Pero que carajo haces niño, que no ves que ella es mi novia. Jorge amor eres tu, mi pedacito de cielo. Este niño se hizo, pasar por ti y pensé, que eras tu. No te preocupes corazón, lo voy a acusar con su mamá, para que ella los castigue. Y así fue como, recuperé a mi novia, y castigaron al niño, por andar molestándome. Si quieres más videos así, del niño Free Fire no olvides, dejar tu like y tu comentario, eso me ayuda mucho. Hola buenas, pues me gustaría mandar un saludo a Tamara Riberas, a Ducky Gamer, a Hilos y Gameplays, a Mikelino Games, a Master Pro 2004, 204. Y al chamaco, gracias por haberse pasado por mi video. Estoy muy feliz con el crecimiento en el canal, no tengo palabras para decirles, así que muchísimas gracias por apoyar el contenido. Gracias por ver el video.